Almighty Lord, Sweet Lord Eres en mí, el fuego eterno Siento más sólido mi corazón Feliz estoy, si puedo verte Y agradecerte tanto, tanto amor Hoy ser feliz es tenerte Y agradecer, estar con vos Saber que siempre estás conmigo Dichosa es mi alma en tu bendición Hoy ser feliz es tenerte Y agradecer, estar con vos Saber que siempre estás conmigo Dichosa es mi alma en tu bendición Siempre seré agradecido Pues tú me has dado todo en mi interior Supe ser pobre en el camino Hoy mi tesoro es seguir junto a vos Hoy ser feliz es tenerte Y agradecer, estar con vos Saber que siempre estás conmigo